Con la ayuda de todos ustedes, de este pueblo de Catamayo, que se caracteriza por ser solidario. Señor Presidente de nuestra asociación, gracias a usted por ponerle el aire que necesitaba este grupo de personas. Cuando hace más o menos 14 años, yo les manifestaba que tenemos que tener una personalidad jurídica, porque no sabía que necesitábamos. Y hemos venido luchando todos estos años, y hoy, en este momento, en este día, se han dado los deseos que tuvimos muchos amigos y compañeros. Gracias. Gracias.